El tráfico se empeoró. Yo creo que sí vamos a salir, tipo que tenemos que tomarnos la precaución de salir unos minutos antes, 30 minutos antes para prever todo el tema del tráfico. Porque si no hubiera curado también y atropellado todo lo que hay, no sabés que puede llegar a pasar. Así que a tener en cuenta. Y mejor Ronnie salga. Quédate con nosotros aquí por la tele de todos. Vamos a estar disfrutando de esta rica receta hoy de aprovechamiento. ¿Y qué pasó, Bane? Yo hoy me quería quedar con ustedes también, Carlitos. Sí, y aquí estás. Desde casa nomás. ¿Cómo costó levantarme el día de hoy? Por Dios. Decime a mí, yo te estuve comentando recién en Camerino, ¿verdad? Porque, bueno, tuvimos ayer un, bueno, el fin de semana a sala llena con el teatro. Sí, vi que gusto. Sí, muchas felicidades, felicidades. Estamos disfrutando muchísimo de eso porque realmente no se da siempre. No se da siempre. Y eso hay que festejarlo. Entonces coronamos el día de ayer, domingo. Le invité a Pupu, pero él estaba con su helado. Y bueno, yo entonces... ¡Pupu! Y bueno, ahí nosotros compartimos hasta las, quién sabe, dos de la mañana. Y me había olvidado que mi señora llegaba a las cinco, ¿verdad? Cinco de la matina. Y aquí estoy. Ya, ahí está. Mamá, pero bueno, estamos, estamos para disfrutar de un buen plato, receta de aprovechamiento al día de hoy, ¿eh? Bueno, y te quiero ver en el teatro a vos, Vane, Nicole. Sí. Mira que se fue ya casi medio país y vos todavía. Dani Wick es el único compañero leal de este programa, Calopora. ¿Y por qué siempre a mí no me va a decir las cosas, Carlitos? No, es que acabo de decir, Dani Wick es el único compañero leal de este programa, dices. Claro. Vamos a ver, ¿no? Sí, tenemos que irnos. Se complica. Se complica la situación. Bueno, 20.000 seguidores en Instagram, ¿eh? Sí. Sí, se complica. 20.000 seguidores en Instagram, así estamos. Y seguimos creciendo, creciendo en este caso, digo bien, para, bueno, seguir alegrandoles y llegando con recetas interesantes. Bueno, vamos al clima. ¿Cómo va a estar el tiempo el día de hoy? Hoy pronóstico extendido para la semana, Dani Wick. Sí, señor. Lunes 15, 26 grados la máxima. Para hoy cálido cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Para el martes 25 grados la máxima, la mínima 18 grados. También se espera vientos variables luego del sur, lluvias dispersas, luego mejorando. Y para el miércoles 17, 26 grados la máxima, 17 grados la mínima. Fresco a cálido cielo, parcialmente nublado, vientos del sureste. Para el jueves 18, máxima 27 grados, 16 grados la mínima. Mirá un poco. Va a ir bajando la temperatura. Fresco a cálido cielo, parcialmente nublado, vientos del sureste. Y para el viernes 19, 28 grados la máxima, 17 la mínima. Fresco a cálido cielo, parcialmente nublado, anublado, vientos variables. Bueno, paramos con la lluvia entonces para el día miércoles. En la mitad de semana vamos a tener primero el deceso de temperatura que tanto esperábamos, que tanto anhelábamos. Estábamos ansiosos porque llegue ya este momento de disfrutar el verdadero otoño. Y el fresquito. El fresquito. No, ni siquiera fresco. O sea, en realidad una temperatura bastante agradable. Agravable. Estamos hablando de 25, 27 grados como máxima y 17, 18 grados como mínima. Entonces vamos a tener seguro un promedio de 22, 23, o sea, un clima fantástico. Súper agravable. Y para el sábado próximo ya soleado con esa temperatura, imagínate. Hermoso. Sí. Hermoso. Hermoso como vos, Dani. Vea. Como Vane, si qué. Como que va a ser nuestro menú. Como que va a ser nuestro menú, es cierto. Como Vane, que está muy linda. Móstrame tú, muñeca. Hija. Hija, ¿qué onda es eso? Contanos, ¿cómo se llama ese estilo de... Sí, ¿cómo se llama? De... De esmalte. ¿Eh? ¿Cómo que qué estilo? Y sí, porque esto es un estilo. Sí, es una forma. Y acá. ¿Cómo se llama? Es un estilo. Claro. Ni idea. Bien... Es más. Vi en internet y le dije al chico, quiero así. Todas tus uñas son diferentes, o sea, los colores son distintos. ¡Qué pesado! Quería tocarte nomás. Había sido. Sí. Es más, me enteré de algo el fin de semana. ¿Qué te enteraste? ¡Epa! Danny Wick, así como lo ven, no era toquetón, ni embotado, que mete mano. ¿Qué? Metió, pero hasta el fondo, hasta el fondo. No, ¿de qué? ¿De qué? No se está... ¿Vieron así cómo se está aprovechando en esta situación? Se aprovechó de otra... Mentira, ¿de quién? ¿Eh? Mentira. Metiste mano, Miguel. Sos carabera, ¿verdad? ¿De quién? ¿Qué decís de Danny? Yo no hice nada. No, mentira. ¿De quién? No me animo a decir todavía públicamente porque seguramente va a necesitar el... Ya quiero que sea las 11 y media para irnos a la pausa y torturarla, Carlitos. Qué buena toma la pausa, por ser. Me sorprendió, Danny, ¿eh? Me sorprendió. Chapo, Danny. Mentira, ¿qué? Espera, decíme en mi oído. ¿De Jan, digamos? ¿De qué? En tu oído, pero... Sí, ¿qué? Pero se me va a escuchar igual. ¿Y tapa el micrófono? ¿Tapa el micrófono? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿A qué? A mí me dijo... ¡Ay, fue fuertísimo! Espera, se escucha... No, 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 espera, se va a escuchar igual. Ah, se va a escuchar. Después, entonces... A mí me dijo... No, 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 no. Vamos a lo nuestro mejor, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿qué vamos a comer el día de hoy, María Alicia? Están arrancando todas las ollas. Hoy vamos a usar todo lo que nos quedó del fin de semana en la heladera y lo vamos a convertir en un delicioso pastelón de papa. Anoche hicimos asadito en casa, ¿verdad? Con el elenco del otro lado de la cama. Y sobró el choricito, sobró carne también. Todo vamos a poder usar. Claro, tenemos el asado. Ok. Tenemos chorizo. Bien. Tenemos papas que nos sobraron de las ensaladas que lo íbamos a hacer, vamos a hacer un puré. Tenemos remolacha, también lo vamos a usar. Aceitunas, queso, todo lo que nos quedó y lo vamos a convertir en un pastelón de papa. No solo lo que nos quedó el fin de semana, sino que también lo que tenemos ahí como que escondidito hace ya bastante tiempo en la heladera. Sí, acá hay una mezcla de quesitos. Varios tipos de quesitos. Tenemos los ingredientes en pantalla. Dale, veamos. A ver qué dice. ¿Cómo se llama esto? Pastelón de papas y remolacha. Qué rico, con carne asada de pastelón de papas y remolacha. Sí, 800 gramos de papa, 200 gramos de remolacha, 2 cucharadas de manteca, 2 huevos, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Para el relleno, cortes de asado, chorizos varios, una cebolla, un locote y 4 huevos. Tenemos una más, Dani. 100 gramos de aceituna, 150 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de queso parmesano, una cucharada de ají molido, sal y pimienta a gusto. Bueno, ahí están nuestras plaquitas, entonces. Nosotros hacemos ya el pasamano aquí de ingredientes para ir arrancando ya nuestra receta del día. Recuerden que tenemos ahora, son 11 y 11, puntual en todo el territorio nacional. Hay que pedir un deseo. Sí, tipo capicúa, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y lo importante es que tenemos 45 minutos para... Para cocinar. Para cocinar y que esto salga así, ok-clok, ¿eh? Delicioso. Ok-clok. Sí. Bueno. Pero bueno, nuestra encargada de la cocina, María Liz, en este caso sos cocinera, no chef, ¿verdad? En este caso, claro, soy cocinera. Discutíamos el otro día justamente eso. Ella es chef, sí, es chef, pero en Caruporá es cocinera. Claro. ¿Y por qué? Preguntaban, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Sabes por qué se diferencia eso? Justo, María Liz, por favor, explícale a Dani y también a la audiencia el motivo y la razón por qué hoy te denominamos cocinera aquí y chef en otra situación. Claro, porque el rango de chef es una jerarquía dentro de una organización de cocina. En un restaurante. En un restaurante está el chef. Entonces, eso no es un título que alguien te acredita. Yo me recibí de chef. En realidad, uno se recibe de técnico superior en gastronomía o técnico superior en pastelería y es un cargo que se ocupa y ahí se denomina chef. Ahora, esa jerarquía, ponele, nosotros somos ayudantes de cocina aquí hoy de María Liz o tenemos también el título de ser cocineros, pero estamos bajo su mando. Entonces, ella va como que ordenando y... Ella es la chef. Claro, dividiendo funciones y ella es la gerenta, ¿entendés? La directora de la orquesta. Sería como los rangos jerárquicos dentro de la milicia. Exacto. El general y después vienen para bajito hasta el último. Sí, mi general. Que es el soldadito. Entonces, es eso. Pero es muy común que la gente diga yo soy chef y en realidad no es. Qué bueno, chef. Sí, mi hijo. Sí, y Oscarcito, pero que chef también. No, él también lo mismo, o sea, en la cocina de Vive la Tarde es cocinero. Sí. Sí. Pero si entra en algún restaurante como chef. ¿No entendiste nada de lo que te explicó? No. Sí entendí. ¿Qué entendiste? Esperá, esperá, esperá. ¿Entendiste o no entendiste, Dani? Porque... ¿Qué nos explica un poco él? Más que aún bien... Mira, si querés te va a dibujar, mira. Acá hay un papel. ¿Qué nos explica un poco qué es lo que entendió? No, sí entendí. ¿Y qué entendiste? No, que cuando está en una organización de cocina, digamos, en un restaurante, ahí puede ser chef. Claro, y lo mismo pasa con Oscarcito, o sea, no hay un título, sino una jerarquía que se le da a una persona profesional en el rubro gastronómico. Sí. Entonces, es como el director de orquesta en la cocina. Ahí está, mirá. Sí. A ver. Ahí va a ser el orden jerárquico de la cocina. A ver. Bueno, señora, señora. Cocinero. Cocinero. Ahí está. Esa es María Liz. No, este es Oscar. Ah, Oscarcito. Y este es su... Vos querías saber qué era Oscar. Ahí está, ¿eh? Hay que esperar el ojo. Le ve que macana, dale. Tomá, dibujale vos, Vane. Cuídame, yo le voy a hacer. Yo hoy no estoy, chicos. Ya les acabo de decir que me dormí a las 2 de la mañana, me desperté a las 5 y... Y después voy a mostrar si me explico. Dale, dale, dale. Bueno, estos huevos duros, obviamente, estaban nomás en la cocina, digo, en la heladera. Lo hiciste. No, es que haya sobrado. Claro, yo lo preparé. Eran huevos que estaban... Obviamente había huevos en la heladera, huevo duro, había mucho queso, había una aceituna. Dios mío, este tema, María Liz. Sí, no, por favor. Ay. Por favor. Me da todo un no sé qué. Mariano, serio. Qué es lo que me querés decir con esto, Mariano. Acá tenemos nuestra remolacha. Acá tenemos nuestra papa que va a ser para el puré que ya va a salir. Acá tenemos un rehogado de cebolla, locote, le puse un poco de sal y aquí va a ir nuestra carne y chorizo para que tome todo sabor. Bueno, recuerden el 0986720951 para que se puedan comunicar con nosotros. Cuéntenos qué van a cocinar el día de hoy, dónde están, dónde les agarró la lluvia, si salieron a trabajar igual o si se quedaron en casa a compartir con nosotros y siguen acostaditos. Porque hoy decía, Vane, es un día para dormir con media. Sí. ¿Qué pasa? Ella está haciendo su dibujito. Claro, porque está fresco el día y es agradable. ¿Cómo les tomó las goteras si tienen goteras en su casa? Claro, ¿cómo solucionan eso? Sí. Bueno, y recuerden, si van a hacer las compras el día de hoy, lunes, para lo que va de la semana, está el supermercado La Bomba con ofertas únicas en productos seleccionados. Mira. Te quiero recordar los días especiales de oferta en la puerta. Los martes son de encuentro en carne. Y los miércoles, 30% de encuentro en frutas y verduras. Los jueves, 30% de encuentro en panificados. Los lunes también tenés ofertas, ofertas locas acá en La Bomba. Y los viernes empiezan las ofertas del fin de semana. Tenés los viernes hasta los lunes. O sea, no te quedas ningún día sin una promoción acá en La Bomba. Te espero, vení, pues. Bueno, ahí está. Yo, estoy yo. Ahí está. Gracias, Vane, Nicole. Imagen ilustrativa, entonces, para Danny Wick y otras personas que quizás no hayan entendido del todo bien. Y está la explicación. Oscar vive la tarde. Es cocinero. María Liz. Caru por A. Sí. Caru por A. También cocinera. Cocinera. Cocinero, cocinera. Y cuando hablamos de restaurante. Oscar sigue las indicaciones de María Liz. ¿Por qué? Porque María Liz es la chef. ¿Y por qué es la chef? Porque da las indicaciones para todos los demás. Entiendo. Muy bien, Vane, Nicole. Sí. Más fácil. ¿Entendiste, Danny? Sí. Entendiste, Danny. Espectacular. Ahora sí. Ahora sí. Tú turbán no me salió tan bien. ¿Cuál es el turbán? Qué linda tu letra, Vane, Nicole. Sí. Gracias. Sí. Muy linda. Bueno, muy linda. Seguínos, vamos con el talle de dibujada. Talentosísima. Vamos dentro de ti. No. Bueno. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos? Mezclamos todas las carnes. Entonces, ¿qué quedaron? ¿Qué sobraron? Claro, tenemos todo acá. Tenemos, teníamos costilla, teníamos vacío, tapa cuadril. Todo lo que había, todo lo que quedó de la parrilla, lo llevamos aquí, metimos a la procesadora, lo quitamos choricitos, acá hay choricitos picantes, sin picantes. En el caso que no haya una procesadora como... Lo hacemos a mano sin ningún problema. Cortado a cuchillo que siempre... También, lo pisamos ahí bien cortadito. Acá, entonces, después lo salpimenté, le puse también ají y esto ya... Salpimenté es porque le tiraste sal y pimienta. Sal y pimienta. Así. Bravo. Sal y pimienta. Estoy bien, es para ser lunes. Sí, entonces ya nos queda esto, miren lo que es esto, pero delicioso nuestro relleno. ¿Cuál es el tema así, la música que ustedes pondrían como play, así cabecera para un día como hoy, así lluvioso? ¿Eh? ¿Qué? Milo J. ¿Sí? Milo. Milo J. Milo J. Ah, y esta generación. ¿Qué cantante es? Milo. ¿Cuál es Milo J? ¿Cuál es la música? Bueno, Mariano va a poner... ¿Cómo? Alumbre. Alumbre. ¿Y qué dice la música? Vamos a escuchar porque no me acuerdo ahorita. Eh, Trátame suavemente de Gustavo Cerati. Trátame suavemente. Bueno, en ese orden, por favor. Primero para conocer la de Vana Nicole, que realmente desconozco. Sí. Perdón, pero sí conozco la de Gustavo Cerati, es más de mi generación, ¿verdad? Pero a mí me encanta. ¿Esta es nueva, esta Milo J? Sí. Un tipo es que canta. Pero no, es nueva. Es relativamente nuevo. ¿Sí? Yo no conozco. ¿Tampoco? No. Viste, somos... Mamá querida. ¿Vos conocés a María Lins? No. No la conozco. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Me puede decir que no la conocés a Milo J si tenés TikTok, por ejemplo? Es imposible que en TikTok no haya escuchado... No, no la conozco. ¿Vos le lo sabes? ¿Esa es? Esto es. Ah. Rara vez de Milo J no conoces. Ahí. Está bueno, ¿eh? Para ver gotas caer. Creo que ya escuché, pero no lo tenías ahí. ¿Sí? No lo tenía. Pero una especie de Badani, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasó? No. No escuché. Ella estaba ahí concentrada. Sí, ella se canta, no me gusta. Bueno. María Lins, mientras estás ahí... ¿Qué está pasando? Estoy colando ya nuestras papas. Esta, Carlito, esta es la nuestra. Esta es la nuestra, sí. Y con la nuestra nos vamos a leer a la gente. Mientras vas colando esas papas, vamos a pisar ahora, me imagino, ¿sí? Ya lo vamos a hacer puré. Ah, ok. Mientras le hacemos puré, vamos a leer a la gente. ¿Qué dice? Hay muchas felicidades. Que sigan los festejos, los éxitos también. Gracias. Hola, muy lindo tu programa, siempre veo tu programa. Soy Lourdes de Capitán Miranda. Un saludo para ti. Gracias, Lule. Besos. Hola, saludos desde Capiatá. Hoy mi nietita cumple tres meses de vida ya, dice. Maena. Qué linda, hermosa. Mira sus cachetes. Sí. Así lo que a gusto morderle, llenarla de besos. Y no querés que nunca más crezca. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Pues crecen y querés volver a tener, ¿verdad? No, 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 no. ¿Eh? No. Voy a abrir acá un ratito, Carlitos, no. Yo ayer hacía, estaba con mi hija, o sea, en realidad tuvimos un domingo acompañándole a Benicio que jugaba fútbol. Sí. Por un interescolar, interescolar, digo bien. Y me quedo con Ofelia y mientras estábamos alentándole al hermano, yo me quedo con ella y quitándonos fotos, ¿verdad? Sí. Después veo esas fotos, ¿verdad? Y digo, mamá quería ya dentro de poco va a crecer y ya va a dejar estar. Yo ya me estaba, ¿entendés? Haciendo la película. Sí, haciendo la película, solito. Y tú sabes que me trabaja y ahí es donde digo, ¿qué hago, verdad? Hago otro, ¿no? Hago otra. Pero después, bueno, se van al cole al día siguiente, como hoy, las seis de la mañana. No, y después te acordás de esos primeros días que tenés los cólicos, que tienen un montón de cosas y se te pasa. Y sí. Y decís, ay no, qué bien que ya está grandecito. No, pero igual siempre hay algún mambo. Claro. Cada etapa. Hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Claro. Esa frase es muy cierta, dicen. ¿Vos fuiste así? No. ¿Generaste eso? No, pero escuché mucha gente que dijo, hijos grandes, problemas grandes. Sí. Sí se da. A mí me pasa. Sí. Pero bueno. Bueno. Depende de qué clase de hijos crías también. Y sí. A veces le crías con mucho amor también, pero igual es como que... Pero lo que pasa es que criar con mucho amor a veces está mal también. No, pero no. Epa, epa. Ahí nos vamos a meter en un terreno fangoso, tipo lo que le pasó a Cacá, por ejemplo. También. Sí, porque, a ver, tipo súper perfecto, multimillonario, churro, todo. Sí. Impecable, impoluto prácticamente. Sí. ¿Qué le deja a la mujer? ¿Por qué? Porque es demasiado perfecto. Porque es demasiado perfecto. En teoría, no. En teoría, yo no creo eso. Pero yo tampoco no creo. ¿A vos te gustaría tener un hombre así perfecto? O sea, mírale, Cacá. Para mí la perfección no existe, Carlitos. No, pero espera, pero pretendés por lo menos un hombre que esté ahí, al borde. Claro, obvio, o sea... ¿No querés una persona que te sea infiel, que sea un baulaque? No, por supuesto. Bueno, ¿qué buscas en un hombre? Quiero un tipo de bien. De bien. No voy a decir perfecto para que sea de bien. Pero, espera, Cacá cumple... Que pelee por sus sueños. Y bueno, y Cacá reúne todos esos requisitos que vos estás mencionando. O sea, decime cinco cosas. Pero alguien va a detener Carlitos. No. Yo creo que simplemente no es el amor de su vida, por eso no lo aceptó. Claro, se desenamoró. ¿Por qué te desenamoras de una persona así? Y hay razones. Porque hay mujeres que de verdad le gusta la perfección. Y dentro de todo, si es que le dejó por eso realmente, hay también problemas psicológicos que tienen que ver con talk, ¿verdad? De que todo tiene que estar perfecto. Para mí que ella no... Claro, y esa perfección excesiva, Capavo, esa búsqueda de perfección, la haya... Le habrá buscado. Sí, alejado. O distanciadora. Puede ser. ¿Otro? ¿Otro que le haya dado más que él? No, la única, acá Mariali y vos sos la única que no pueden responder esas cosas, Mariali. Claro. Calladita y embotaguda ahí con la cocina. No, mira... ¿Qué es lo que puede pasar? Yo llevo una relación de 12 años y hoy por hoy digo, no me veo con otra persona que no fuese mi esposo. ¿Por qué? Porque podría citar miles de cualidades de él, pero también lo amo con todos sus efectos. Claro, de eso se trata. Pero de eso se trata, aparte... Y... Nadie me encantaría como él, por Dios. Es que vos salís de una, vos salís de una y es para entrar en otra, igual o peor. Entonces a veces quédate bien, ¿o más dónde estás? ¿Verdad? Tranquilo, respirar, inhalar, exhalar. Pero por eso te digo, no... Pero en el caso de nosotras las mujeres también yo creo que van... Creo que eso es lo que intenta decir, que cuando hacemos esos cambios es porque hubo una suma de muchas cosas para tomar esa decisión de dejarte. O sea, hay veces, por ejemplo... O una sola, que es la intimidad también. También, hay veces, por ejemplo, que vos decís, bueno, me conviene estar con esta persona porque justamente es perfecto. ¿Qué sé yo? Lucha por sus sueños, tiene plata, labura, el tipo se sacrifica, todo. Es buen padre. Me conviene estar con este tipo, ¿verdad? Pero vos no te llenas del todo. Vos estás con esa persona solamente para... No sé cómo te... Es seguir una rutina, digamosle. Pero en verdad esa persona no te está llenando como, por ejemplo, lo haría otra persona que vos sí sabés, ¿entendés? O sea, cuando hablas de seguir una rutina a las aristas... De que esto es lo que está bien, ¿entendés? Y de lo que exige la sociedad, por así decirlo. Claro, esto es lo que está bien, entonces esto tengo que hacer, ¿entendés? Ajá. Podría ser. No sé, Che. No sé. Bueno, no sé. Cada mundo, cada mundo de una casa aparte. Cada casa aparte. No, eso sí. Después de lo contrario, que tenés que aguantarle a alguien desastre. Eso es lo que le gusta, ¿eh? Y vos decís, eso es lo que le gusta, eso es lo que está buscando, ¿no? No, no. No, no y no. Yo soy muy desordenado, por ejemplo. Sí. Sí. Soy muy desordenado. Todo lo opuesto acá, acá. No. Todo lo opuesto acá, acá. Sí. No, vos sos un buen tipo. Soy bueno, pero desordenado, por ejemplo, no sé. Ella le dejó porque es perfecto y me imagino que es perfecto en todo sentido. Sí, pero desordenado en que en tu vida laboral, no. Llego, me quito la ropa y tiro ahí. No, bueno, pero esas son las... Sí. A ver, los defectos y también tenés tus cualidades. Entonces, una mujer cuando te acompañe va a poner en balance, va a decir, bueno, tiene más virtudes que defectos y le acepto. Y vamos a tratar de corregir y pulir eso con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué será que le dejó de verdad? Y esa es la pregunta que le estoy haciendo yo a vos, a ustedes como mujeres, para que me puedan responder. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? No encajaron nomás. ¿Cómo no encajaron? Estuvieron cuántos años juntos. Y no le encajó. Sí, pero... ¿Cuántos hijos? Pero igual, es como que no era el amor de su vida, por eso no le eligió. Espera nada. Vos le elegiste, se casaron, se formaron una familia, estuvieron años. ¿Se aburrió? Y sí, no, se desenamoró, se enamoró de alguien que, no sé, le dio... Capaz y era muy monótono también. Le dio una tensión distinta, una tensión diferente. Eso fue, o sea, para el hombre al menos. La monotonía, por ejemplo, ¿entendés? Ague, ya se cae todo nuestro globo de la emoción. ¿Qué pasa? Es que acá era muy perfecto, pero era monótono, ¿entendés? Tipo, todo el día era la misma rutina, no había algo diferente en la relación. Ah, tipo, claro, no le gustaba así hacer cosas... Cosas raras. Cumplir fetiches, cumplir fetiches, ¿verdad? Venir enmascarado, tráeme el látigo, atame a la... esposame, no. Puede ser también, tipo... Porque la monotonía mata también a veces una relación. Cierto. Andaba a saber si ella le proponía cosas para hacer y él decía, no, porque se hace así, así, así. Claro, pues recordemos que también... ¡Qué pesado! En serio. Acá, en teoría, es medio pastorlo, ¿es? Algo así es. Creo que es pastor, es una persona muy abocada a la religión y que, bueno, profesa y mucho. Y es de esa manera. Y aparte, es perfecto otra vez, va a querer seguir todo así a pie de la letra. Dios mío, qué aburrido. Qué aburrido tener una vida así, en serio. Bueno, me caño, a ni me caso con un pastor. Vamos a refrescar este momento, por favor. Sí, vamos a refrescarnos con hierba mate pajarito que nos acompaña aquí en Carucola. ¿Se acuerdan cuando tomaron su primer tereré? Sí. Con el kit Mi Primer Tereré de Hierba Pajarito, niñas y niños recordarán por siempre ese gran momento de disfrutar el primer sorbo de tereré con la abuela, el abuelo y con toda la familia. El kit cuenta con diferentes versiones y viene con un libro ilustrado de Juan Tereré, una guampa, una bombilla y dos hierbas de pajarito suave. Podés adquirirlo contactando el WhatsApp 0985-932-600 o en www.pajarito.com.py. Bueno, volvemos aquí a la cocina. Ya picamos en este caso. Vamos a darle la rebanada. Hija de té. Ahí está. ¿Por qué pico así? Por favor. No. ¿Por qué así? Bueno, mientras estábamos debatiendo, yo qué le hice a nuestro puré. Teníamos ya el puré hecho, le pusimos un poquito de crema de leche, manteca, pero a esto le agregué dos yemas de huevo. Y un poquito del quesito rallado que teníamos en la heladera, entonces le vamos a aumentar esto para que tenga mucho sabor. Esto va a ser nuestra base, acá ya tenemos todo lo que es nuestro relleno, acá está nuestro huevo, las aceitunas. Este le dedican a que acá aparece. Sí, vamos directo al corazón. Una fuente que tiene una base de... Fuiste tú. De pa. Bueno, hacemos la base con el puré de papas, entonces. Sí, la base con el puré de papas. ¿Tu fuente también tiene manteca? La fuente tiene manteca. Ahí. Ya que estamos poniendo buenos temas, me acordé de la obra de Carlitos, Está lloviendo estrella se llama, es la música que suena en tu obra. Mira. Está lloviendo estrella. Es cuando Pedro sale. Sí, sí. Ponemos ese Mariano. Impresionante. Vos sabés cómo goza la gente ahora. Ahora, Dani, viste que cada función es distinta. Claro. Vos fuiste a ver la primera. El estreno. El estreno. Bueno, a medida que pasan las funciones, vamos entendiendo el feedback con el público y los chistes y el humor que sí funciona, ¿verdad? Sí. Y lo que no, vamos descartando. Claro. Pero ahora es impresionante, impresionante. Y ese momento, esa escena, hay un gozo total del público. Ahí está. No, tenés que ver. Hasta el calambre, hasta el calambre te reí, sí. Sí. Tengo que irle otra vez. No, pero igual cuando yo me fui me encantó, te dije luego. No, pero ahora tanto yo me encantó. Sí. Te voy a invitar. Ya está, ya. Para que vayas a vernos otra vez. Ya está. Mi invitado, personalmente. Que a Vane no te vas a invitar. No. ¿Por qué? Que pague su entrada. No me voy a ir. ¿A qué? No me voy a ir, dice. No esperaba menos. Mira, ¿qué les parece este relleno? El clima otra vez para un pastelón así bien calentito. Un mimo. Un mimo. Qué full. Qué rico, qué rico, qué rico. Mimo, mimo, mimo. Bueno. ¿Y los huevitos? Van a ir otra vez acá también. Aceitunas. Sí. Queso. Ahora. Esto van a ir acá. Todos los huevitos acá. Yo estaba preocupado nomás como que la puente estaba llegando así al tope. ¿Hay lugar todavía? Hay lugar, hay lugar. Porque no tenemos, no vamos a hacer una capa muy grande de puré. ¿Pero esto se hincha? No, no se va a hinchar, no se va a hinchar. ¿Esa chica? No. Tampoco. Ahí, la vamos a acomodar. Arriba va a ir el quesito. Sí. Aceitunas. Sí, nuestro almuerzo me sacaba. Qué rico, nuestro almuerzo. Aceitunas, aceitunas. Y es súper rápido, Samuel. Claro, porque ya tenemos pasos adelantados. Claro. Nuestra remolacha, que recordemos, es un pastelón de remolacha. Remolacha. Esto va a llevar arriba como el efecto crocante. ¿La remolacha? Sí. Ah, sí. Arriba mismo va a ir. Yo pensé que se iba a deshacer la remolacha al horno. Ahí va a tener un efecto crocante. Bien. Ay, no le gustó más la remolacha. Remolacha. Muchísima remolacha lleva esto. Sí. Sí, sí, es. ¿No te acordás? No, pero esto es meramente en la casa. ¿No les gusta? Pastelón de remolacha. Pero sí uno de estos mates, el jugo de remolacha acá. ¿Y qué? ¿Su cara? ¿Y periódico fue? No. Es rico también. Hay que probar. Ahí. Bueno. Ahí le vamos sellando entonces. Le vamos a poner su capital. ¿Pone puré? Sí. Dios mío. Bueno, qué románticos estamos, ¿eh? Sí. Maravilloso de esto, en serio. Un lunes romántico. Qué lindo. Un lunes romántico. Y es que el clima amerita, ¿eh? El clima amerita. Esta es lo del cahuetero para quedarse así, disfrutando. ¿Qué pasó con nuestros dos mil? ¿Veinte mil? Ah, ahora estamos cuatro cero. Cuatro cero. ¿Yo? Ah, encima venía a perjudicarnos, ¿eh? ¿Vamos, Carlito? No, no, no. Pausita y ya volvemos. ¿Puedes arreglar eso, por favor? Pausita. No. Miren, aprovecha la pausa, ¿sí? De la grilla y programación de la tele, ¿Vanericol? Sí, así mismo, Carlitos, tenemos buenísimas novelas para el día de hoy, justamente para que puedan disfrutar toda la noche en sus casas. Empezamos con el clom a las 10 de la noche y Jade llama a Lucas y recibe una noticia que le rompe el corazón. Vamos a verla adelante. No veo que se atreva a controlar a otras. ¿Por qué lo hace conmigo? Mejor me voy. Ya arruinó mi noche. Con permiso. No, vas a venir a casa conmigo. Ni muerta lo acompaño, doctor Albieri. Hasta que el niño nazca. Deusa, hasta que el niño nazca. Yo te acompañaré y no venga atrás de mí, comprende, doctor, porque si lo veo, grito. ¿Y por qué no vuelves? Vuelve a su lado, Yvette. Vuelve. Después de todo, quiere tu presencia a su lado desesperadamente. Vuelve allá. Está bien. Volveré ahora mismo. Él fue recto conmigo, así que volveré. ¿Qué? Yvette, vuelve acá. No te vayas, Yvette. ¡Taxi! Escucha, si no vuelves, no me verás nunca más. Te lo estoy advirtiendo. ¿Está Lucas? Lucas. ¿Quién quiere hablar con él? ¿Es para mí, Dalba? Jade. Habla Jade, señora. No está, temo que salió. ¿Quién es, Dalba? Salió a pasear con su novia. Le rompieron el corazón. La rompieron. Y la y el corazón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí tenemos que pasar directamente al cuerpo del deseo que empieza a las 10 y 40. Y Salvador convulsiona. ¿En serio? Sí, convulsiona y así Don Pedro vuelve a recuperar su cuerpo. ¿Querés ver la actuación de Salvador? Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Váyase, 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 mozocho. Váyase, váyase, que no puedo caminar. Señor. 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 ¿Qué tiene? Señor. Señor, por favor, despiértate, señor. No me dejes solo, por favor. Señor. Ese niño es el hijo de mi amigo Ronnie. Y creo que se fue con un hombre. ¿O al hombre? Su nombre es... El más cretino. Cállate. Salvador o algo así. Solo sé que... Que es un hombre alto y mechudo. No deben ir muy lejos. No tenemos tiempo que perder. Vamos a buscarlo. Yo por allá. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde estoy, Dios mío? Increíble esa convulsión. No, ya te digo, impactaba. Por favor, una convulsión, no hay igual, Dani. Sí, voy a decir. A ver un poco. Ahí está. Así mismo. Bueno, ahora vamos a hablar del Señor de los Cielos que empieza a las 11 y 20. Y Emiliana jura, pero jura que va a matar a Aurelio. Vamos a ver. Aurelio y yo ya nos hemos jodido bastante la vida. Él me mató a mi hija, yo le maté a su hijo. Le jodí a otra de ellas. Pero esto no se va a terminar hasta que yo no acabe con toda su descendencia. Entonces, lo de los hijos es asunto suyo. Y yo le prometo que se los iré entregando, don Feyo. A cada hijo, a cada mujer que tenga para que viva un infierno ese maldito. Pero al final, la que lo va a matar soy yo. Nos peló el Ismael. A ver, a ver, ¿cómo que se les peló? No mames, ¿no entró a las tiendas o qué? No, en un momento que nos detuvimos, se bajó de la troca sin darnos tiempo de nada. Es muy abusado ese chamaco. No puede negar que es hijo suyo. Se subió en un taxi donde va su mamá y estamos tratando de encontrarlo. Carga la chingada, güey. Acá voy siguiendo a la señora y al chamaco. Los dos se le pelaron a la seguridad y van solos en un taxi. No, pues qué mejor. Tú no les pierdas la marca. Yo reúno a la gente y me voy para allá. Te echo un telefonazo para que me des la ubicación. Bueno, ahí estaba toda la... Bueno, en este caso, la grilla de programación, novelas que son imperdibles aquí por la tele de todos. Y también es imperdible el material que tenemos preparado para ustedes. ¿Por qué? Arranca este cambio de clima, se viene el fresquete. Y te pasó eso de que, bueno, vos, por ejemplo, ¿cómo humectas tus labios para que no se te quebren? Y normalmente uso los humectantes que se compren en la farmacia. Bueno, en el caso de ese, bueno, es lo más fácil, ¿verdad? Sí, claro. Ir a comprar un mercante, un labial... Un bálsamo. Un bálsamo. Pero hay varias opciones. Para que no se te quiebren, ¿verdad? Exactamente. Ahora, tenemos un material con recetas caseras... Así es. ...para compartir con la audiencia. Mira. Los labios sufren con el frío porque carecen de glándulas sebáceas y se secan 10 veces más rápido que la piel del rostro y del cuerpo. En las temporadas de frío, los labios secos y agretados son tan habituales como frustrantes, aunque el frío no es la única causa de su sequedad. Lamerse los labios, beber directamente del vaso, utilizar productos irritantes o el simple hecho de respirar por la boca, reseca y escama los labios. Siempre debemos tener en cuenta los ingredientes de bálsamo que usaremos para los labios secos. El aceite mineral o la parafina son productos muy comunes, pero no se absorben y se quedan en la superficie. Esto hace que aumente el efecto dañino del sol sobre ellos, quemándolos y dejándolos aún más secos. Hay que desechar estos ingredientes porque producen efecto rebote. Lo mejor es aplicar bálsamos ricos en ácido hialurónico, así como en ingredientes emulientes que hagan de película para retener la humedad, como el aceite de coco o la manteca de karité. Mira qué interesante, entonces, con la manteca que tenemos en casa, el aceite de coco, van, entonces puedes aprovechar, te metes ahí al labio y te humectas. Y también algo que es muy cierto es que normalmente cuando nuestros labios se nos secan tenemos la tendencia de lamer los labios. Sí, de humedecer. De humedecer con nuestra saliva, ¿verdad? Y eso hace que se seque 50 veces más. ¿Y los besos qué tal? ¿Ayudan? Yo creo que sí. No son. Creo que hidratan de alguna forma. No, pero si tu saliva no está hidratando, porque vos te estás también de la labia, ¿verdad? No sé si en la saliva otro va a estar, ¿verdad? O sea, a humectar, ¿verdad? Para mí que sí con el calorcito. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es en el caso de que, bueno, te dé un aliento caluroso. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Acá hacemos una ensaladita? Una ensaladita, pero quiero contarles cómo corto la remolacha, le digo, el repollo. El repollo. Mira, yo quito la hoja, lo envuelvo, giro. Y ahí, entonces, así tenemos esos cortecitos finitos que a veces queremos saber cómo se hace. Bueno, María Liz, ya que hablaste de corte, vamos a hacer un cortecito, ¿sí? Con este corte hacemos un corte, pausita y ya volvemos. Max, tu vida sí, tu ropa sí. Bueno, seguimos nosotros. Ahora es momento de presentarte esta ensalada riquísima. ¿Le pusiste...? Zanahoria rallada, tomate, tío. Pero ya está condimentada. Todavía no, porque eso lo va a hacer cada uno en su plato. A su gusto y paladar. A su gusto, si les gusta mayonesa, si les gusta oliva. ¿Y cómo quedó esto? Una crocancia arriba, queso que se derrite. Mira que estamos... Lo vamos a revelar. Sí, lo vamos a abrir. ¿Ya está? Sí. Qué maravilla, mira. Oclok, como les dije. Qué rica. Ahí. El aroma, si se pudiera traspasar... Riquísimo. Ahí. Bueno. ¿Qué le ayuda mejor? Y sí, porque mirando nomás ahí, no sé qué hace. Pero el noco me dice... No, porque está caliente. Y te voy a traer la madera y poner encima. Ahí va. No, no, mejor que... ¿Vos te diste cuenta? Últimamente van en Nicol ya con su pinta y su onda totalmente coreana. Sí, totalmente. ¿Por qué? Y Kipopera. Tiene pinta de bailarina hoy. Kipopera. Kipopera, sí. Sí. Ahí. Tengo pinta de... Bailarina. ¿Cómo era? ¿Qué? Arigato. Años hace o. Años hace o. Bueno, así quedó. Mira lo que es. El aroma. Esto le va a dar un toque dulzón entonces. Claro. Vamos a quitar una cuchara. Qué rico huele. A... 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 Dale. A... Qué rico huele. Escuchen esto. Blanco. ¿Escuchá? Sí. Crujiente. Crujiente. Crujiente por fuera, suave por dentro. ¿Eh? ¿Te gusta así, Iván y Nicol? Chuchu, chuchu. Crujiente por fuera. Sí. No, te pregunto. ¿A quién no? A mí me gusta crocante por fuera. Y esto está súper caliente, Iván, ¿eh? Igual más. Vamos a tener que esperar un ratitito. Sí, lo siento. Pero, mira, claro, si estás muy apurada... Reapurada. Abrimos para que vaya aireándose. Mirá, ahí se ve cómo está por dentro. Todo, todo, todo. Bien, de esta manera culminamos el programa de hoy. Señoras y señores, Caru Pora te ofrece esta receta de aprovechamiento para que llegue también a tu mesa. Con este condimento que lo ponemos nosotros, ¿verdad? Gracias, compañeros. Será hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Buen inicio de semana. Chao, chao. Mi garganta sin tus dientes.